MÚSICA MÚSICA Amigos, ¿por qué brindan hoy? ¿Por qué brindan? Pero el pecho es grande Eso es el tucunaré azul Aquí de Tocantins, Brasil ¡Argentinos! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Muy bien, salió, mira Pusada Angical Pagó con un tucunaré grande De 58 centímetros Muy bien Muy bien Otro más Hermoso Muy lindo porque fue en superficie y entre los palos Ahí está Ahora sí, va a ser muy bien ¿Veimos? Bueno amigos Este tucunaré se lo vamos a dedicar a todos los amigos que día a día pasan por la caza del turco pesca en Esquina Corrientes y a ese destino excepcional del pesca que es Esquina Corrientes ¿Eh? Va la devolución ¡Va la caza del turco! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Para la caza de la piráción! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!